¡Hola! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordate que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, en el video de hoy vamos a las raíces de este canal. Si eres viejo por aquí, sabes que en este canal nos encanta abrir cajitas, nos encanta abrir pacotillas. Así que busca el refresquito, las palomitas y el juguito, que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad. Como ya saben, tengo una bebé, así que... ¡Tarán! Esta primera cajita es un regalo que le estuvieron haciendo a mi hija, mis amores, y yo lo amé a otro nivel. No sé si ustedes están listos para esta belleza. A mí me dan vibes de... ¿Cómo se llama esta princesa? Blanca Nieves. ¡Tarán! Miren estos zapaticos, qué cositas tan lindas. Son un size 20. A mi aurora este size creo que le va a empezar a servir como... No sé, quizás el año que viene. Porque ella ahora mismo está en un 17. Ella tiene solamente 5 mesesitos. Una gordita, chiquitita, pobrechita, mi bebé. Miren estos zapaticos hasta con el nivel del tacón y todo, por favor. Son de la marca Gucci. Como les dije, es un regalo. No sé cuánto costó. Si de casualidad me lo encuentro, lo voy a poner porque yo sé que a muchos de ustedes les gustan los precios. Y al que no le gusta, que no lo miren. Seguimos por aquí. Esta cajita que ustedes ven por acá fue un auto regalo. Así mismo, como ustedes lo oyen. Me lo regalé yo misma porque puedo, me lo merezco. Sí, tengo la personalidad, la tengo. Para de caminar, que me entretienes. Aquí no respetan, no respetan al influencer, mis amores. Esta cajita es Chanel, mis amores. Ay, ¿por qué no te quieres abrir? Es de la marca Chanel. Ustedes saben que aquí nos encanta esa marca. Esto es de la colección de ellos de Alta Joyería y es las muy famosas Magnolias. De hecho, la colección que está saliendo ahora, que es justo la última de Winter que sacan ellos en Chanel, todo es con Magnolias. Tienen clips de Magnolias para la cabeza. La Chanel famosa, la cartera con Magnolias, la ropa con Magnolias. Y bueno, yo me estuve comprando, miren estas argollas, qué cosa tan bonita. Es que esto está demasiado divino, miren esta belleza, qué cosita tan delicada. La magnolia con su diamantico. Si no mal recuerdo, no estuvieron tan caras. Ahora vienen y me comen ustedes, pero bueno, para ser Chanel y yo sé lo que puede valer. Estas solamente me estuvieron costando como unas 5.000 y algo y a mí me parecieron divinas. Son en Rose Gold, casi todo lo que yo utilizo es Rose Gold. Ahora me ha dado por eso la época del Rose Gold. Así que nada, las estaré utilizando muchísimo, me parecieron un accesorio divino. Porque no solamente son unas argollas, sino que también tiene esta flor y se ve demasiado linda. Seguimos por aquí con la marca Fendi, mis amores. ¿Por qué? El compañerito que está grabando se mueve también, me pone nerviosa. Esta cajita no sé si fue un regalo de mi hija, que se lo hizo mi esposo a mi hija. O este es el que le hizo su abuela. No, este se lo hizo su abuela. Mis amores, miren, les voy a hacer un story time pequeñito aquí entre ustedes y yo, entre ellos y ustedes. Estuvimos en Fendi de Marbella y nos atendieron súper, súper mal. O sea, qué mala experiencia. Mi esposo había ido el día anterior y le había comprado unos vestidos a mi mamá. Y bueno, uno no le había quedado bien. Entonces nosotros fuimos al otro día a cambiar el size. Cuando nos abre la puerta del seguridad, que nos atiende una muchacha, había otra que tenía la cabeza baja. O sea, ni por atención al cliente, ella levantó la cabeza para dar, bueno, bienvenidos a Fendi, no sé, algo. Y le dijimos, venimos a cambiar esta ropita. Esa mujer nos ignoró totalmente, como que, Dios mío, qué mala experiencia. Y ahí estuve viendo esta carterita. De hecho, creo que tengo una foto de Aurorita con esta carterita. Pero a mí me trataron tan mal ahí, que no me dio de comprarles a ellos ahí la carterita. Entonces mami sabía que a mí me había gustado muchísimo la carterita. Así que, como abuela consentidora, se la compró aquí en Miami. Miren ahí el precio. Y entonces es esta carterita, que yo creo que aquí no le cabe a Aurorita nada. Pero está demasiado cookie y, bueno, yo tengo varios modelos de este tipo de carteras. Se abre por aquí, era. Ay, Dios mío, no le cabe ni el chupete a Auror aquí. Dos coras le caben. Es rosadita. La puedes utilizar como un accesorio, así quizás como un crossbody. La puedes utilizar como si fuera un collar Aurorita. Lo bueno es que tiene esta cosita por aquí. Entonces yo se la voy a estar como poniendo así, para que ella la pueda llevar quizás así para una foto o algo así. Casi todas las veces que yo le pongo carteritas a mi hija, una es porque quiero que aprenda a empezar a llevar sus carteritas y que sepa que no las puede perder. Entonces nunca es demasiado temprano para empezarlas en esta afición a las carteras. Así que nada, vamos a ver cómo la va a utilizar mi Gordis. Vamos a seguir con la marca Fendi. Esta que está por acá, mis amores, fue un regalo del papá de mi hija a mi hija. Ya los regalos para mí no hay. O sea, si no me los puedo comprar yo misma o mi mamá o mi papá, mi esposo ya como que me tiene a un segundo plano. Díganme si eso es normal, pero de alguna razón como que no me pongo celosa porque es para la bebé. Es algo muy raro. Él me dijo, le compré a la bebé y yo ni lo he visto bien. Miren esto, es un perrito, un llaverito. Ustedes saben que aquí amamos a los perritos. De hecho, se parece a mis perritos Moisés. ¿No se parece a Moisés un poquito? Por favor, edición, ponga por aquí una foto de Moisés y a este perrito. Déjenme ver qué precio tiene. No pusieron el precio. Bueno, sí, me aparece el precio, se los voy a poner. Lo bueno es que estos llaveritos también los puedes poner en las carteras. Ustedes saben que a mí me encanta decorar las carteras con lazos, con florecitas y con cositas. Y bueno, esto también puede ir por una cartera de ella. Mientras tanto, se la voy a poner en su closet. Que por cierto, mis amores, si quieren ver un video con la colección completa de carteras y accesorios de mi hija, déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Yo más que feliz, se los hago. Por cierto, si no se han dado cuenta, estoy utilizando Babila & Pipa, mis amores. Babila & Pipa es el emprendimiento que yo estuve haciendo cuando me enteré que iba a tener a bebé. Como yo no pude llevar el embarazo de mi bebé, pues dije, quiero hacer algo para ella. Así que me creé esta ropa de maternidad y también tiene ropitas de bebé. Les voy a dejar el link por aquí abajito para que vayan y la visiten. Y vamos a dejarnos de bla, bla, bla y empecemos por aquí. Esta marca Chloe, yo creo que nunca la hemos visto en el canal. Me atrevo a decir que nunca porque yo no tengo casi nada Chloe, mis amores. Miren este corazoncito. Director, ¿qué usted cree que sea este de corazoncito? ¿Qué usted cree que hay aquí adentro? No, director. No es una cartera. Miren, esto es lo último de la marca Chloe y yo las vi en la internet y me parecieron demasiado divinas. Son unos lentes con forma de corazón y se dividen como en 7500 partes. Ay no, esto está demasiado cuqui. Yo lo amé, lo amé demasiado. Miren qué cool está esto. Es muy hippie, me siento muy 70. Nada más que me falta como que una bandita por aquí. Pero me parece súper cómoda. Me gusta mucho que cambia también la transición de colores como que súper favorable para mí. Y en forma de corazón. Esto está demasiado bello. Los espejuelos cuestan 670 dólares. Y también me estuve comprando este perfume que está por acá. Me gustó muchísimo. Se llama verbena. No era lo que tomaban los vampiros de el Vampire Diary. ¿Ustedes alguno vio? ¿No era té de verbena? Por eso me gustó. Ay, yo estaba enamorada de Estefan. Niño. Miren, a mí me dolió tanto cuando esa mujer, Elena, se quedó con el otro. Ahí mismo lo dejé de ver. Hay varios shows que yo he dejado de ver cuando ella me rompe el corazón. Cuando ella se fue con Damon, yo soy Tim Estefan. Entonces cuando ella se fue con Damon, no se puede ser así tan pantiflojo en la vida. Me recordó a ella. No sé por qué estoy haciendo este cuento tan largo. El caso es que el perfume está divino. El perfume cuesta 155 dólares. Por si no lo saben, yo soy parte de la familia Nivea, mis amores. Soy parte del Nivea Squad. Así que ellos me estuvieron enviando esta super caja. Miren, aquí que tengo. Es una taza para mantener mi té caliente. Esto lo voy a agradecer mucho. Dios, esto no es para ti, ¿ok? Esto es muy bien fresco. Miren, un hatch. Esto que ustedes ven por acá, mis amores. Hace ruiditos ambientales. Creo que tiene hasta una lucecita también. Te ayuda a dormir mejor. Te ayuda a levantarte descansado. Te ayuda a encontrar balance. Ay, esto está demasiado divino. Esto lo voy a empezar a utilizar ya. Ay, Dios mío, yo amo esta crema. Esta es la Q10, mis amores. Ustedes tienen que probarla para que vean qué rica es esta crema. Espérense. Vamos a abrirla. Asistente. Mírenla aquí. La presentación me parece demasiado bonita, mis amores. Delen dos semanas y después me escriben. Y van a ver la diferencia con esta crema. Esta crema es del otro mundo. Y esta, esta no la he probado. Y de hecho, me interesa muchísimo porque yo no sé ustedes, pero cuando yo me levanto, yo me levanto como con unas rayitas aquí, como unas arrugas, algo así. Y esta, miren, es para lo que es el cuello y el pecho. Esto yo lo necesito en mi vida. Tiene creatina, tiene provitamins, B5. O sea, esto pónmelo al lado de la cama porque esto lo voy a estar utilizando hoy mismo en la noche. Y esto que está por acá, mis amores, es un bálsamo para los labios con ácido hialurónico. Y te ayuda con las lineas de los labios. Súper interesante. Me encanta. Y aquí me enviaron un regalote. Espérense. Ay, miren. Es para hacer un calendario, para dejarle todas las tareas a Dio. Ay, no, me encanta. Mira, con los colores y todo, Dio. Miren, para borrar. Ay, esto me acuerdo cuando yo estaba en la escuela. Las profesas tenían uno, pero grande. Este es como mini. Muchas gracias, mi familia, te amo. Y seguimos por acá, mis amores. Y esta cajita que ustedes ven por acá. Yo sé que ustedes saben lo que hay aquí adentro, pero no es para mí. Como ya todo en esta casa no es para mí. Miren este saddlebag que le ha comprado mi papá a mi hija. Miren esta cosita para mi nanita. Esto está demasiado lindo. Súper chiquitica. Ahora, yo necesito una porque yo tengo varios saddlebags, pero no son así negras. Y bueno, papi se la estuvo comprando a la niña y aquí todos nos volvimos locos cuando la vimos. Es que está demasiado chula. Miren esto. Ay, qué hermosa está. Cuando ella ya sea grande, ella va a poder utilizar todas estas carteras minis porque casi todas vienen con este super strap gigante. Y bueno, ahora mismo ella la usa como de modelo de mamá. Mamá se la pone al lado, le toma una foto, cositas así. Pero cuando ella sea grande, obviamente ella va a guardar sus cositas aquí y ella me va a agradecer esta colección que le estamos armando entre toda su familia. Me encanta. Y si es una cartera, aunque no sea para mí, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Y por acá seguimos con esta cajita de la marca Louis Vuitton. Mis amores, esto fue un regalo de mi amiga Ali. Dios, no puedo abrir esta caja. Ayuda. Ay, ya, ya pude, ya pude, ya pude. ¡Tarán! Ella sabe que yo amo los brazaletes, entonces miren este brazalete. Qué hermoso está y es rosado. Lo que sí no sé cómo abrirlo. Voy a tener que ir a la escuela yo para poder abrir esto. ¡Asistente! Bueno, según Dio, esto es a presión por aquí. Él fue quien lo tuvo que abrir. A mí me pareció tan bonito. Rosadito con blanco. O sea, tiene todas las cosas que a mí me gustan. Y qué lindo queda. O sea, me quedó perfecto. Hecho a la medida. ¡Tarán! Y mis padres no se han olvidado de mí. Así que mi papá estuvo yendo a la tienda y me compró esta cartera. Porque, de hecho, él me dijo que me iba a ir con una ropa que él me había comprado también hace tiempo. No les hago la presentación de la caja de Chanel porque aquí ya estamos aburridos de las cajas de Chanel. ¡Tarán! Miren esta belleza. Déjenme ver si tiene el precio por aquí. Ay, no lo tiene. Ah, sí lo tiene. Miren, ahí está. 5.700 vale esta cartera. Y se llama mini flap bag, se llama. Miren qué bonito. O sea, el handle de esta cartera es demasiado. Adentro tiene, miren, para poner la tarjeta. Tiene un zipper por aquí, súper importante. La bolsita. Tiene otro aquí, miren. Y bueno, también tiene este por aquí. A mí me encanta que las carteras tengan zipper, que se puedan cerrar bien. Yo se los he comentado antes. Yo llevo muchas cosas en mi cartera. O sea, si esta es mi cartera, yo la llevo hasta aquí arriba. Así que yo necesito siempre que cierren, porque si no, las cosas se me caen. La cartera me encantó. Miren, la pueden llevar así. La pueden llevar de un hombro. La pueden llevar crossbody. Está demasiado hermosa. Y esta cartera sí es para mi clóset. Así que, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida, Liliá! ¡Tarán! Y por aquí tenemos casi ya que la última cajita, mis amores. Esto fue un regalo de mi familia de Dolce & Gabbana. Yo no sé si ellos están tratando de mandarme un mensaje subliminal con este regalo. De que yo aprenda a hacer café. Miren qué cosa tan graciosa. Es una cafetera de Dolce & Gabbana. Qué cosa tan graciosa, Dios mío. Entonces, es Dolce & Gabbana con Vialetti. Me imagino que es la compañía que hace esto. Yo no sé hacer café en esto. Bueno, de hecho, yo no sé hacer café en ningún lado. Oye, me se siente buena. O sea, tú le puedes meter un cafetazo a alguien por la cabeza. Pero se siente firme. Y yo estuve averiguando, mis amores. Y no es tan cara. Creo que está como en 80 dólares. O era 800 dólares. No, no era tan cara. Yo la vi y no estaban tan caras. Espérate, porque está este size y hay un size más chiquito. Ah, ya, ya. Bueno, puede que esta cueste un poquito más. Pero miren, por ahí ya viene diciembre. Y miren, esto es tremendo regalo. No es lo mismo que te regalen una cafetera cualquiera. Una cafetera de Dolce & Gabbana. O sea, ya tiene otro nivel. Y ahora sí, la última cajita, mis amores. Y esto tampoco es mío. Es de mi hija. Esto se lo estuvo regalando su abuela. Porque yo tengo esta misma cartera. Y mi mami también tiene esta misma cartera. Pero en diferentes colores. Yo la tengo en negra. Mami creo que la tiene azul. Y Aurorita, miren en el color que la tiene. Ay, no. Esto está demasiado bello. ¡Tarán! Miren, díganme si esto no es digno de una princesa. Está demasiado hermosa. Yo les voy a poner las de nosotras ahora para que ustedes la vean también al ladito de esta. Porque esto está demasiado bello. Y como les dije, Aurorita cuando sea chiquita la va a poder usar así. Pero cuando sea grande, todas tienen un súper mega strap. Y Aurorita va a poder llevar sus carteras a lo largo. Cuando ella sea una teenager. Yo no estoy preparada para esos años de teenager y de novio. No. Su papá dice que va a tener novio cuando tenga 51 años. No sé. Déjenme ahí abajo en los comentarios cómo les fue a ustedes con sus hijas. Yo estoy ñoña con esa niña. Y bueno, miren esta carterita. Me encanta el rosado. Ustedes saben que yo amo el rosado y tiene un lazo. O sea, ¿qué más puedo pedir? Y si es una cartera, aunque no sea para mí, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia! ¡Bienvenida a la familia! Los dos estaban en el celular. ¡Los dos! Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video que ha quedado largo, largo, largo. Como del tamaño de un maja. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Yo lo he hecho con muchísimo amor y cariño para ustedes. Déjenme abajo en los comentarios la pregunta que les estuve... La pregunta que les estuve haciendo. Mi hija está llorando. Me tengo que ir corriendo. Los quiero, los amo, los adoro. ¡Y colorín colorado! El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. ¡Suscríbete al canal!